Además el chenyo el tan cara de niño bueno ¿Cómo crees tú que va a andar haciéndole así a todo el mundo? Y a ella me la pusieron como la mala del cuento ¿Qué pitos tocas tú? ¿A ti en qué te afecta? Tuvo que renunciar al nombre de Girl Generation, acuérdense que el libro de Jessica aparentemente va a tener tres partes y va a tener una película ¡Adiós seguidos chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi la Shiro de Shiro no Yume Te voy a rastrear, chocaste con el muro de Berlín, tú a mí no me conoces. Ponte cómoda vete por tu té, por tu refresco por tu palomita porque te traigo varios chisme que si el chenyo de Exo envuelto en una controversia una youtuber de allá de las Coreas lanzó acusaciones en contra de un idol y el público intuyó que se trataba de chenyo y entonces se armó una guerra acampal en contra del pobre chenyo que está cumpliendo con el servicio militar mamona, ni siquiera está en la vida civil de Corea, el hombre está ya refundido en el servicio militar ay no hombre no, pero la agencia dijo a ver mi amor esto es una confusión y a quien lanzó estos comentarios y el que empezó las acusaciones infundadas en contra de nuestro artista cárcel mamona además de eso hermana te voy a estar platicando del regreso de la Soyeji con un nuevo drama ya reveló póster y hasta teaser, ay te digo que las coreanas han de estar bien chuecas como si les hubieran metido un cuete por el fundillo del coraje porque acuérdate que a mi comadre todavía no me la perdonan por allá pero ella dijo ay que yo voy a lanzar mi póster y querían ver una mujer malvada y querían verme con la fe fatal aquí está perras y tómenlo y una foto y un drama un drama que se ve hermana que nos va a tener bien tensas y bien chuequitas del hígado el ácido úrico nos los va a elevar hasta el bototota ay otra que regresa ay que fuerte la Jessica Young la Jessica Young pero ella no regresa con drama ni con música que tristeza de verdad ahí si mira el ácido úrico hasta abajo regresa pero con la segunda parte de su libro te acuerdas que hace como dos años lanzó Shine una novela inspirada en el K-Pop y que luego ella dijo saben que no va a ser uno van a ser tres mamona y luego de que va a tener película pero ahorita ya va a lanzar la segunda parte y mucha pestaña chueca mucha peluca volada ahorita te voy a contar más o menos las hipnosis así que hermana si tú te quieres enterar de todo esto quédate conmigo en este video no sin antes suscribirte a este bello canal porque bello es bello es se sabe sígueme en todas mis redes sociales te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Instagram Tik Tok sígueme por todos lados hermana yo por ahí ando muy activa por favor si te sale algún anuncio en esta video no lo quites velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano y ahora sí hermana y ahora sí señor productor écheme la intro en lo que yo me refresco la garganta pues figurate tú que allá en Corea del Sur hay una influencer influencer como motociclista algo así es youtuber mi comadre es del gremio la invitaron a un programa allá en Corea porque la invitaron ahí te va a modo de story time ella contó en su canal de YouTube que hace tiempo mientras ella iba para su trabajo en su scooter resulta que detrás de ella venía un automóvil extranjero pero que el automóvil venía hecho la mocha manejando pero uy como si eso fuera pista de carrera dice tu comadre entonces que ese automóvil venía detrás de ella y venía manejando muy peligrosamente y que cuando se le acercó ella lo esquivó pero el conductor se la quedó viendo feo y le hizo la señal del dedo de en medio entonces mi comadre ni tarde ni perezosa agarró y se echó echa la mocha en su scooter y alcanzó al automóvil cuando lo alcanzó y le tocó la puerta para que le bajara no la puerta el vidrio la ventana para que le bajara el vidrio el conductor se tapó la cara y ella alcanzó a ver que se trataba de un idol muy famoso dice ella que si ella revela el nombre se le cae la carrera le tumbe el evento le tunca la carrera dice pero que ella no lo iba a revelar pero en su canal de youtube y en su instagram posteó unas imágenes del automóvil un automóvil muy parecido al de Chen Yol pero no es el de Chen Yol porque Chen Yol está en el servicio militar y porque el modelo a pesar de que es muy parecido no es el mismo el fandom de EXO como FBI y los internautas coreanos también dijeron mira cuando hay que apoyar a alguien se le apoya pero cuando hay que defender a un idol también se le defiende entonces el público de Corea también inmediatamente fueron a comparar imágenes de Weibo y las imágenes que esta influencer subió y se dieron cuenta que los modelos de automóvil no coincidían ¿por qué? ¿por qué todo este pedo? ahí te va porque resulta que después de haber contado esta historia en su canal de youtube a mi comadre le invitan a este programa llamado Channel 5 canal 5 no el de donde pasan las caricaturas aquí en México no uno de allá de Corea y en este en esta entrevista en esta participación que ella tuvo hablo de ese incidente y justamente volvió a repetir lo mismo contó la historia de que era un idol muy famoso no dijo quién pero pues ahí y dijo que tampoco tenía la intención de revelar el nombre del idol pero como todo esto se pasó en televisión de Corea el público empezó a sacar conclusiones y las conclusiones que sacó el público empezaron a involucrar a Chen Yol de Exo ay pero mira la SMTGM como nunca eh mira pum salió más rápida que Ana Gabriela Guevara tu tía salió luego luego a dar un comunicado en el que dijo a ver perras aguas con lo que andan escribiendo en la internet porque yo me voy a meter al bote a toda esa gente que anda levantando falsos en contra de mi idol les voy a aclarar la situación y a través de un comunicado SMTGM negó todos estos rumores dijo que para empezar el Chen Yol anda en el servicio militar y luego además dijo que el automóvil de Chen Yol es diferente al que aparece en las publicaciones de esta persona que si es un automóvil extranjero pero que no es el mismo modelo y que va a tomar acciones legales en contra de las personas que iniciaron a difundir todo este rumor porque se trata de un rumor falso que está poniendo en mal a su aire porque en ningún momento el Chen Yol además el Chen Yol tan cara de niño bueno como crees tú que va a andar haciéndole así a todo el mundo oye no eso ya no y luego peor tantito el hombre ni se podía defender porque te digo que está en el servicio militar se armó hermanas de un día para otro una guerra acampal en la internet coreana porque mucha gente atacando el Chen Yol pero luego empezaron a decir oigan pero no el carro no se parece y luego además de que salió ese mechuchemen a dar este comunicado el público se tranquilizó pero tu tía la influencer también no se quedó callada y ella antes de que ese mechuchemen vaya a querer meterle un demandón ella si salió a decir oigan a ver yo nunca dije el nombre de ningún idol eh yo no apunte a ningún idol yo no dije nombres ni di tampoco eh santo y seña ni tampoco di como que indirectas para que ustedes sacaran sus conclusiones ustedes empezaron a involucrar a otros idols y pues bueno una disculpa por lo que mis declaraciones pudieron haber causado a través de su cuenta de instagram se disculpo con las personas a las que haya podido haber dañado con todas estas con todo esto que platico y además reveló que iba a bajar ese video que hizo en su canal de youtube y todas las publicaciones que había hecho respecto a este tema las iba a eliminar porque ya pues tu tía no quiere problemas también y ella volvió a aclarar pido una disculpa a las personas que involucraron involuntariamente en esta situación pero también ella recalcó que ella pues en ningún momento dio nombres ahora en eso si tiene razón ella no dio nombres quienes empezaron a especular fue el público es que te digo al público nada más métele tantito dale tantita cuerda y mira se va de corrido sin sin este sin verificar pero pues bueno eso es lo que pasó el fandom de Exo hermano estaba imputadísimo porque pues lo una por la situación y dos porque pues Chen Yol no se podía defender porque no no está activo ahorita en el mundo del entretenimiento te digo que está cumpliendo con su servicio militar afortunadamente la agencia salió temprano a desmentir todo esto y ahorita sabemos que no se trata de Chen Yol quien sabe quien será ese idol super famoso capaz si tu tía se confundió y pasando a otro tema agárrate porque ahora si híjole hermano te va a mi me encanta sabes que a mi me encanta el pleito y a mi me encanta cuando dan de putazos y de cachetadones pues ya ves que tu tía So Ye Ji la habían involucrado en todo un pedo con su ex novio de que si lo manipulaba de que si toxicas y bueno una cantidad de cosas que le costó la carrera ya en Corea tu comadre porque la So Ye Ji ya tenía planes para regresar a la televisión luego de haber protagonizado It's Ok No To Be Ok porque después de haber protagonizado It's Ok No To Be Ok esa señora como montaña rusa hacia el éxito pero pero así como montaña rusa mira igual cayó por ese escándalo nadie la quiere y todavía no creas tú que la gente está muy contenta todavía le siguen recriminando muchas cosas a pesar de que ella ella se mantuvo muy al margen eso me gustó mucho de ella porque yo siempre mantuve esta postura con este escándalo porque a ella se le estaba exigiendo más era una situación de pareja ahí estaban involucrados los dos no entendí nunca porque el público de Corea a ella le exigió más y a ella la señalaron tanto a ella le tumbaron el evento le truncaron la carrera se le fueron para abajo todos los proyectos marcas dramas que iba a protagonizarse los echaron para abajo y a ella me la pusieron como la mala del cuento pero ay es que la Soye G es muy lista porque ella mira pico de cera dio una sola declaración en la que se disculpó y todo pero ella siguió mira trabajando desde allá atrás en silencio paso a pasito y ahora la Soye G regresa con un nuevo drama de la TVN y la Soye G dijo me quieren ver como la mala del cuento me quieren ver como culera ahí les va este drama resulta que el día 25 de mayo se estrena un nuevo drama titulado Eve que nos va a contar la historia de una mujer que durante 13 años 13 años mamona se aguantó y planeó meticulosamente una venganza porque le mataron al papá y esa es mi comadre Soye G entonces ella de niña vio como le mataban al papá y durante 13 años ella se guardó ese rencor y estuvo maquinando su venganza y ahora ella va a ser pieza clave en un divorcio que vale millones y millones de dólares y mientras es pieza clave en ese gran divorcio ella se va a encargar de hacerle pagar a toda esa gente por el mal que le hicieron pero ya revelaron la primera imagen teaser pero hoy te quedas fría como se ve es que además ya ves que la Soye G tiene una cara de vieja culera eso yo lo dije desde que nos anunciaron hecho que hay no tutvi ok te acuerdas que yo les dije es que esa señora se ve que tiene la cara de enojada todo el tiempo y este tipo de papeles le quedan a la perfección entonces TVN ya reveló la imagen teaser de ella un poster de ella solita con un perro vestido que te cagas que te cagas uy no yo cuando lo vi hermana a mi hasta se me así ella sale con una rosa y viendo la cámara como con un odio que yo siento que se imaginó a los internautas coreanos y ese odio se le reflejo en la pupila hermana yo ay no se yo ya quiero ver este drama yo no soy muy fan de este tipo de dramas como ya más encaminados a una audiencia más adulta porque al parecer esa va a ser el público principal como una audiencia más adulta que eso me sorprende mucho la soy allí además de que se está aventando el reto de regresar luego de un escándalo y regresar como protagónica y regresar con esta vibra de me querían ver como la bitch aquí está les voy a demostrar que tan bitch puedo ser pero además se está aventurando con un público bastante hermana es el público mayor que sea lo que Diosito quiera yo desde aquí le mando la bendición y que sea tu niño de atocha aquí de tu camino hermana y que te va a ir muy bien porque todo el fandom internacional está esperándote es que nos dejaste muy boquiabierta con It's Okay y It's Okay y It's Okay ahora no ha faltado la crítica ya se reveló teaser y el teaser se ve bien bueno este drama se llama If y va a estar disponible a partir del 25 de mayo a partir de las 10 de la noche en horario coreano no sé si la Netflix lo va a comprar ojalá y si tira Netflix si estás viendo compra este drama lo vamos a ver no te dejes guiar por el escándalo de mi comadre cómpralo porque yo si lo quiero ver hermana el público coreano pegó el grito en el cielo eh dijeron ay como pero que no ella escándalo ay no hombre no el público está muy tenso pero hay otra parte del público que dijo ay era su pedo de pareja ya supérenlo por favor nada tiene que ver su vida privada con su carrera como actriz ella es muy buena pero además no faltó la crítica te digo no faltó la parte del público que dijo ay otra vez el mismo papel de la señora Saiko de la actriz Saiko si y cual es el pedo no te gusta bueno conviértete en actriz tú y haz los papeles sabiendo así por haber si mi comadre quiere seguir siendo la Saiko quiere seguir siendo la vieja empoderada que se suben tacones del 16 que pitos tocas tú a ti en que te afecta que que tú le pagas los tacones tú le pagas el make up no entonces chihuahua no te gusta no vayas a ver el drama y ya asunto superado si a todas esas internautas locochonas que no quieren ver a Soja Jike porque el escándalo que porque no sé qué bueno no veas el drama y ya se acabó no pasa nada o qué quieres que las crucifiquemos como a Jesús no ya nos quedó la experiencia la humanidad de que crucificaron a la gente en una cruz no está bien no hermana por eso luego mira cuántas chingadas desgracias nos toca vivir andamos pagando por aquellas que crucificaron a Jesús hace cuántos años por el poncio pilatos y el ese hasta ahorita todavía venimos pagando esas harta de cosas que hicieron entonces no el público dijo ay otra vez el mismo papel se ve que ya se encasilló si pero no es que es que a ella le quedan ese tipo todo lo tiene tiene la voz tiene el perfil tiene la personalidad fuerte de de interpretar es que no cualquiera no cualquiera va a ser la Teresa de Corea ay me encanta me encanta pero como como más perrita a ella me encantan ese tipo de papeles donde la mujer lleva las riendas del drama y ella es la que porque ya basta de ver al típico bato heterosexual villano y que es el protagonista ay si ya ya te vimos ya ya quisiste llamar la atención ya te vimos pero ahora queremos estas donde ay sabes como que te haga sentir viva que te creas tu la protagonista de la historia yo me voy a poner los tacones que compre y voy a andar así con la soya por todos lados con los tacones que fantasía se ve que estoy emocionado así verdad pero es que me encanta es que me encanta la forma en la que lo está haciendo la historia con la que va a regresar es cierto regresa con una historia de un personaje cargado psicológicamente emocionalmente muy fuerte que viene cargando con temas y traumas del pasado es muy parecido al de it's ok no to be ok pero yo siento que lo está llevando más al extremo que es un personaje que it's ok no to be ok fue muy light y este si no los va a llevar al grado hermana ella es la que va a cobrar venganza no cobro venganza bueno la vimos con un cuchillo ay no si tuvo bien fuerte también eh pero bueno eso es lo que está pasando con tu tía Soyeji que emociona acabo con los comentarios tú dime si te emociona el regreso de mi comadre a los dramas coreanos y otra que también regresa y que me dejó así tu tía Jessica Jung para ching que iba yo a decir no sé por qué se me cruzó aquí la imagen de Park Shin Hye no la Jessica Jung va a regresar con la segunda parte de su libro esta segunda parte de su libro se llama Bright chingada vieja y yo ni el primero he terminado de leer porque lo compré en inglés me acordé de eso pero el día 10 de mayo Jessica Jung lanza la segunda parte de su libro va a ser lanzado en chino en coreano y en inglés después lo van a traducir a otros idiomas como la primera parte acuérdense que el libro de Jessica aparentemente va a tener tres partes y va a tener una película que yo no sé cuando la van a empezar a grabar o si ya se está grabando porque nunca más se supo de eso porque vendió los derechos a una productora para hacer la película de su libro acuérdate tú que su libro se basa según ella no se basa en su experiencia pero pues los que pudimos leer el primer libro sabemos que está lleno de referencias a Girls Generation a Jessica Jung a S.M.T.Gemen y a Tyler los que seguimos la carrera de Girls Generation y de Jessica Jung sabemos que hay referencias dentro del libro en la primera parte del libro que se titula Shine nos cuentan toda la parte de el debut y el ascenso a la fama de el grupo al que pertenece Rachel Rachel es la protagonista de la novela de Jessica Jung que pues la verdad es que si tiene tintes de la personalidad de Jessica entonces en esta segunda parte del libro según por lo que se ha revelado de las hipnosis nos va a contar como Rachel va a entrar en una disyuntiva en una toma de decisiones bastante fuerte porque pertenece al grupo más famoso del K-Pop a Girls Forever porque así se llama el grupo al que pertenece el grupo ficticio de esta novela entonces como Rachel es miembro de este grupo pero al mismo tiempo se enamora de otro idol de la misma agencia y al enamorarse tiene que decidir entre su carrera como cantante entre su carrera como parte de este grupo y su amor por este otro idol es que el público está muy ¡Ahhh! porque hay una parte en la historia donde hace referencia a Rachel como la chica de la moda del aeropuerto y si hay algo que caracterizó a Jessica Jung además de ser la Ice Princess del K-Pop era su moda de aeropuerto todo mundo en el entretenimiento coreano todos los medios de comunicación siempre elogiaron como Jessica llegaba al aeropuerto por eso es que los idols de K-Pop empezaron a producirse para aparecer en los aeropuertos antes de todo eso la moda del aeropuerto no existía pero a partir de que grupos como Girls Generation y idols como Jessica Jung empiezan a producirse para llegar a los aeropuertos cambia la manera en como los idols tienen que lucir frente a las cámaras que los están esperando en los aeropuertos y de ahí nace este interés de Jessica por la moda y por fundar su propia marca de moda porque siempre fue alentada por el público por las demás integrantes por la agencia se supone y por los medios de comunicación que siempre le alabaron ese buen ojo que tenía para la moda a tu tía entonces en las hipnosis de esta segunda parte de su libro hace mención de esa situación pero lo traslada lo extrapola a su personaje principal que es Rachel porque menciona que Rachel es conocida por su moda de aeropuerto y además de eso Rachel va a tener que decidir ya te digo entre su carrera como parte de este grupo y su amor por este otro idol y además menciona que Rachel va a recibir una fuerte traición que nunca se había imaginado que podía haber recibido se trata esto acaso de una referencia a lo que pasó en septiembre de 2014 aquel trágico momento en el kpop que todavía nos duele todos los seguidores de Jessica que ya leyeron la hipnosis dijeron es que esto va a traer referencias nos va a contar la historia de lo que pasó en septiembre de 2014 cuando Jessica dejó SMHGM y se peleó y todo el público coreano le dio la espalda y luego también las otras integrantes será esto y yo te digo no no es eso ni creas que Jessica nos va a contar en este libro lo que pasó esa vez seguramente va a haber un escenario ficticio que va a tener tintes de aquel momento porque si todo está encaminado a que parece ser que nos va a contar pero puede ser una estrategia de marketing no creo que Jessica nos cuente eso en un libro como este una porque porque no es su biografía porque sería muy evidente que nos contara eso porque entonces si el público empezaría a atar cabos y número dos porque no creo que desperdicie un chisme tan jugoso contándolo así tal vez yo mira yo si fuera Jessica no lo contaría y me esperaría otros cinco o seis años diez años incluso y saco una biografía mía contando eso que pasó en ese momento cuando ya no haya un pedo legal porque ahorita ella no puede contar nada de eso porque hay un tema legal acuérdense que cuando Jessica se salió de SMTTM renunció a todo lo que tuviera que ver con Girls Generation con tal de que la agencia terminara su contrato con ella porque acuérdense que su contrato todavía no terminaba todavía le faltaba tuvo que renunciar al nombre de Girls Generation a haber formado parte del grupo y a la discografía del grupo Jessica no puede hacer referencia a que formó parte del grupo no puede mencionar a SMTTM ni puede mencionar a Girls Generation en sus publicaciones o sea no se puede nombrar como Jessica ex integrante de Girls Generation o algo así ella no puede hacer uso comercial del nombre de Girls Generation ni de la marca ni antes digan que le dejaron el nombre antes digan porque si no se lo tuvo bueno que no se puede llamar Jessica hacia solas tiene que ir Jessica Young entonces hubo un pedo legal hay un pedo legal ahí fuerte que le impide a Jessica contar toda su versión ella no y seguramente también hay un pedo legal de por parte de SMTTM que no puede contar la versión de SMTM ni tampoco las otras integrantes porque creen que nunca las 8 integrantes que quedaron en Girls Generation nunca volvieron a mencionar el nombre de Jessica como si nunca hubiera existido ni la que se supone que fue la mejor amiga de Jessica dentro del grupo que es Juna nunca ha mencionado a Jessica y seguramente lo van a hacer cuando ya no haya un pedo cuando termines bueno al paso que va Juna y Teyon bueno Teyon es punto y aparte porque el fandom de generación de niñas y el fandom allá en Corea del Sur siempre esperó que por lo menos Juna se pronunciara porque en muchas ocasiones tanto Juna como Jessica hicieron alarde de su amistad y mencionaron que eran muy buenas amigas dentro del grupo entonces el fandom durante mucho tiempo le exigió de manera injusta a Juna que se pronunciara y pues bueno Juna nunca ha mencionado nada acerca de ella no dudemos que tal vez si se mantengan en contacto bueno quien sabe pero el público está a la expectativa porque supuestamente por la hipnosis este segundo libro nos podría revelar más detalles no dudo que dentro de toda la maraña de la historia del libro de Jessica si haya algunos detalles de lo que vivió pero pues bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas las redes sociales aquí abajo en los comentarios tú dime qué opinas de estos chismas que te conté vas a comprar el libro de la Jessica Young si sabes hablar inglés pues cómpratelo yo pues me tendré que esperar a que salga en español y voy a tener que comprar el otro libro en español porque acuérdense que lo compré en inglés y no lo he terminado de leer si quieren que les haga una reseña del libro de Jessica díganme acá abajo en los comentarios denle mucho like a este video y consigo la versión en español y me lo termino de leer y les hago una reseña y ahí vemos que cuadra y que no cuadra pero pues bueno recuerden que yo soy Shiro nos vemos hasta el próximo video bye bye chau chau